Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Coreano Vlogs. El día de hoy tenemos una aventura gastronómica bastante interesante. No es comida mexicana, sino que estamos en un mercado muy mexicano. Pero vamos a comer comida peruana. Así es, eso es un restaurante al que yo he visitado como 3, 4 veces y me encantó. De hecho, estamos enfrente del mercado San Juan, en donde venden carne de león. De no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cosas muy exóticas. De hecho, es aquí donde venden alacranes y hasta comimos tarántula. Pero el día de hoy va a ser una comida bastante rica, bastante normal. Que yo les quiero recomendar a ustedes. Y también tengo una invitada especial. Así que sin más que agregar, vamos a comer. Y miren, aquí tenemos a nuestro buen amigo Ferro. Y también a nuestra amiga Fanny. Y por cierto, es la primera vez que los veo después de que se casaron. Sí, te pasas, ¿eh, Cris? Sí, no manches. Es que vivimos bien lejos. La verdad es que sí, nosotros pecamos porque no hemos venido a Ciudad de México. ¿Hace cuánto, amor? Sí, cuatro o cinco meses, yo creo. Es la primera vez que vienen por estos rumbos. Desde hace medio año casi. Sí, nosotros ya no somos chilangos, ya somos poblanos. Exactamente, muy bien. Pues bueno, el día de hoy los quería llevar a un restaurante bastante rico. De hecho, sabemos que Kenro es de Perú. O sea, tú me asiste por allá. Sí, soy peruano. Fueron de un viaje ahorita a Perú a conocer a Catapaz. Sí, esto es muy padre. Y pues bueno, vamos a comer un poquito de comida peruana aquí en el mercado de San Juan. Para que tú me digas si está auténtico o no. ¿Tú ya has venido acá? La verdad sí, bastantes veces, pero yo creo que tenemos una aventura gastronómica muy padre el día de hoy. Oye, yo acá pasamos desapercibidos porque hay un montón de turistas. Exacto. Muchos asiáticos, no somos nada especiales el día de hoy, no llamamos la atención. Miren, ya estamos aquí sentados en el lugar, se llama el Mercadito Peruano. Creo que es un nombre bastante fácil. Y Kenro me estaba comentando que esto es, ¿qué? ¿Chílcaro? Ah, chilcano. Pero ojo, porque en Perú obviamente tú le dices un peruano chilcano y piensa en el trago, que es con pico y hay una gaseosa. Pero no, este es el chilcano de pescado. Es como un conzomé para un mexicano antes para calentar el cuerpo. Ok, ¿y de qué lo hacen? ¿De pescado? Me imagino que debe ser este, ¿no? Con huesitos dentro de la cabeza. Un concentrado de pescado y de los huesos. Te vas a ver a amar. Ah, ok, muy bien. Bueno, para abrir el apetito. Quema, eh. Quema. Sí. No, pues nosotros no celebramos con alcohol, con cosas saludables. No manches, está muy rico. Pica, eh. Pica un poquito y tiene un saborcito al limón. Está muy rico, eh. Está muy caliente. Bueno, oigan, está muy interesante. No sé si se acuerden ustedes, ¿te acuerdas tú, Kenro? Que estábamos aquí en el departamento, grabábamos videos de probando papas mexicanas, salsas. Ándale, ¿no? Era todo súper nuevo. O sea, hasta ahora pues me sorprende a veces, ¿no? Como que los sabores de las papas muy fuertes. Pero bueno, el día de hoy va a ser como un poco al revés. Nosotros nos vamos a sorprender de los sabores peruanos. De hecho, a Kenro yo lo conocí por primera vez allá en sus tierras, en Perú. Y me llevaste a comer bastante de estas cosas. Lo engordamos. Exacto. Sí, sí, pulpa de Kenro, todo esto. Pues bueno, hoy estamos muy felices de vernos totalmente aquí y vamos a disfrutar comida peruana. Vamos a preguntarle un poquito al chef a ver cómo es que este lugar es tan auténtico. Y bueno, chef, ¿cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Miguel Cabrera, para servibles. ¿Es peruano? Peruano. Ah, muy bien. Peruano, nacido en Lima, la capital. Y bueno, ya con algunos años por aquí en la Ciudad de México. Ah, muy bien, porque bueno, entonces va a ser bastante auténtico, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que tratamos o lo que nuestra intención aquí es, yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos restaurantes de lujo, se puede decir, muy elegantes. Pero yo llegaba y, por ejemplo, me pedías un ceviche y te daba cinco pedacitos de pescado, un poquito de limón y listo, ¿no? 500 pesos tu plato, ¿no? Entonces, estando trabajando en ese ritmo, yo extrañaba mucho cuando llegabas a visitar en Perú a tu tía, a tu abuelita, te daba un plato interminable, ¿no? Y en Perú normalmente se sirve así, tú vas a visitar a alguien, a un amigo, los platos son muy grandes, muy ricos, muy vastos, y eso era lo que extrañaba, ¿no? Y yo había venido a este restaurante antes y, como dice el chef, o sea, realmente se nota ese toque lujoso, pero la cantidad es muy grande y las porciones, pues, muy abastecedoras, pero también el precio está muy bien. Esa misma calidad que te puedes encontrar en un hotel, en un restaurante, pero en un lugarcito en el mercado. Esa siempre fue nuestra intención y creo que hemos logrado transmitirlo. Ya llevamos siete años en el mercado de San Juan, entonces hemos visto esa evolución de lo que queríamos hacer, ¿no? Pues bueno, ahorita el chef nos está diciendo cosas maravillosas, pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo salen los platillos, lo van a ver. Así que bueno, vamos a la cocina a ver cómo preparan nuestra comida. Pues bueno, hoy les toca suerte porque les voy a cocinar algo bien rico. Vamos a ver, chef, cocinémosle algo padre. No manches, casi mi brazo se hace suadero aquí, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Es de cocodrilo? Sí, 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 sí. Ah, caray. ¿Y qué tal el sabor del cocodrilo? Pues supone que no lo están preparando, pero a ver qué tal. ¿Aguachile de cocodrilo? Sí. Ok. Ya llevamos un taco de león. No, me estás bromeando. No, sí, mira. Ah, caray, sí es cierto, ¿eh? Sí. Ah, mira. Órale. Sí, bueno, suerte, ¿eh? Muchas gracias, Cris. Te va muy bien. Gracias, gracias. No, pues sí, se nota que aquí en el mercado San Juan consigues carnes exóticas. Lo que yo he escuchado es que todo esto se hace con permisos específicos y así. Entonces, pues está interesante. Pero bueno, ya está saliendo nuestra comida. Así que vamos a probar los sabores peruanos de este mercado. Y también, al final, ya que venden alacranes y por eso es famoso este lugar, pues vamos a ir por uno de esos por postrecito, a ver si a Kenro le gusta. Gracias, ¿eh? Gracias. Miren, ahora sí, pues que empiece la tragadera. Claro que sí. Hemos esperado bastante porque, ojito acá, esto no lo han visto, pero poniendo vlogs se fue al baño como por una hora. Kenro revelando secretos. Perdón, perdón. Pues bueno, mira, yo creo que podemos empezar desde, pues, aquí a la orilla y después vamos al centro, que eso se hace interesante. Igual, Cris, tú no eres principiante en la gastronomía peruana, ¿no? O sea, te encanta. Claro, sí me gusta y de hecho yo creo que está padre que los ingredientes que se usan en Perú, pues es un poco similar a los que se usan en México. En algunas partes, por ejemplo, hay mucho limón por acá. Limón, el ají, que es el chile, que se usa bastante. En Perú le dicen ají al chile. Kenro, ¿por qué no nos platicas un poco de cada platillo? Ok, ¿qué te parece que si probamos primero este? Ok. Que es el que hiciste. Claro. Lo interesante de este platillo es una fusión, es peruana, pero con influencia china. Ahí estuviste salteando al estilo chino. Y es rico porque ese fuego que entra en la sartén, rociza también un poquito de la carne y eso le da un toque especial. Pues yo creo que ese es uno de los platillos más típicos de Perú. Se llama como saltado, así como porque salta en el wok, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se come? Así, cachito, cachito. Sí, yo creo que la forma más rica de probar esto es agarrando de todo. ¿Qué? Ares una papita, agarras el crocante de la cebolla, tu carnesita y lo mojas en el juguito. Ah, claro, claro. Y ya para adentro. Órale, muy bien. Provecho, ¿eh? Provechito. Provechito, amigos. Está delicioso, ¿eh? La carne es bien suavecita. Sabe a salsita de soya, pero como está al fuego, tiene este aroma bien rico. Está delicioso, sí. Sí me recuerdo a un buen lomo saltado de Perú, ¿eh? Hoy vamos a tener un viaje a Perú sin ir al país. Sí, de hecho, es capaz de... Tienen que probar el lomo saltado, amigos, aquí en el mercadito o donde sea, pero está muy bueno. Compré la comida peruana, es delicioso, ¿sabe? El arrocito se acompaña muy bien. ¿En Perú comen tortillas? Creo que no, ¿verdad? Ay, cuidado, cuidado. Qué típico, un asiático adorándose arroz en la garganta, ¿no? Sí, te decía que justamente en Perú no se come tortilla tanto. No, de hecho casi nada, pero se come mucho arroz. Yo creo que al igual, aparte que, no sé, que Corea, que se come mucho arroz. Exacto. Y si se atora el arroz en la garganta, pues tenemos hita cola. La gaseosa de los incas. Ándale, y es amarillo. Y sabe como a chicle, no sé la verdad cómo describirlo, pero es muy rico. Dice que es sabor a hierbaluisa, una hierba que crece por allá por Perú. Yo la verdad, no sé, sabe a hinca cola. Ay, me sabe a chicle. Muy rico. Ahora sí, vamos con el ceviche peruano, que vean, usualmente se lo comen así con los... ¿Cómo se llama esto? Tenedorcito. Pues yo le digo la cuchara cevichera. Ok. O el tenedor cevichero. Es prácticamente el tenedor, cuchara unidos. Ahí no sé si lo pueden ver, es bastante obvio. Esto sirve para pinchar el pescado y todo lo que quieran, pero aparte para agarrar el juguito. Porque así se tiene que comer como mojadito. A ver, entonces tú, enséñame. A ver. ¿Qué es eso? Camote, ¿verdad? Camote, camote hervido dulce. Ok. Y mira, ahí ya le voy pinchando yo al pescado y voy agarrando un pulpito de juguito. Y ya tengo una especie de cucharón esos asiáticos grandotes. Ándale, sí, sí, sí. Y ya, para adentro. Ay, yo le voy a poner juguito también. Aprovecho. Aprovechito. Es riquísimo el ceviche peruano, es riquísimo. Te encantó. Me gusta mucho porque tienen bastante limón. Y lo que tú dices, no el chile, sino el ají que le ponen. Delicioso, le da ese toque, ese aroma bien, bien sutil, pero muy rica. El pescado está en su punto, me parece que es lenguado. Lenguado es un tipo de pescado. Y vean cómo se hizo blanco por tanto limón que le echaron. Y está súper absorbida en la carne del pescado. Y está muy suave la carne y delicioso. Lo que tienen en el ceviche es la frescura de todo. Si no está fresco el plato, no es un buen ceviche. Y también a este juguito blanco le dicen leche de tigre también, ¿no? Te voy a invitar a que lo pongan. Ah, bueno, pues. Y aquí, imagínate que no estamos en México. Tómatelo así, tal cual. Olvídate de los modales en México. Exacto, vale la pena. Ahorita tómate la leche de tigre. No manches, es como que te revive. Como un golpe de satisfacción. Sí, mejor que un Red Bull. Exactamente, es limón con sal. El calito del pescado. Exacto, y sabe delicioso. Pero bueno, ahorita antes de terminarnos esto, vamos con el siguiente. ¿Cuál quieres decir? En la causa. Pasamos por acá. La causa rellena, la causa limeña, es un platillo que normalmente se sirve en entrada en Lima. Está bastante sustancioso y es como un pastelito, como lo pueden ver, pastel de papa. Sí, es como papa y papa, ¿no? Arriba. Y luego ya, este solo tiene un nivel, luego hay este que tiene más niveles. Se me hace más como una hamburguesa de papa. No creo que lo puedas agarrar como hamburguesa. Si quieres, inténtalo. No, yo creo que no. Pero bueno, vamos a entrarle. Aquí en medio tenemos pollito, ¿no? Tiene mayonesa, tiene pollo, tiene algunas verduritas. Tiene una ensalada de pollo. Agarra tantito y mira, te ayudo. Se me hace muy casero esto, ¿no? Sí, es bastante casero. O sea, lo hacen luego en las casas. Es bastante tedioso hacerlo, pero sí. ¿Está bueno? Muy bueno. Yo me acuerdo probando esto contigo en Perú. Me encantó desde allá y lo sigo diciendo, están muy buenos. Y ahora sí, vamos con los últimos dos platillos. Esto es básicamente un montón de mariscos fritos, empanizados y con juguito de limón encima. Y de hecho, en Perú le llaman choclo al maíz. ¿Es choclo? Es choclo, pero cuando está así es canchita. La canchita, pues la serrana. Se usa como los totopos aquí en México. Como una entradita así para acompañar. Para botanear, ¿no? Ajá. ¿Y esto se come con tenedor? Estoy viendo que atrás está el tenedor. Y tenedor, sí. Igual siempre te dan limón para que se lo eches ahí como quieras. O este de aquí que es la salsa tártara. Ok, claro. Y queda delicioso con eso. Bueno, yo le voy a echar limoncito aquí arriba que ya trae limón, pero bueno, vamos a echarle tantito más. Y Kenro dice que se le antojó un alacrán de postre aquí. Sí, ya me lo está echando ahí. Kenro dice que quiere probarlo solo, entonces ahorita lo llevamos. Esta cebolla morada me encanta, ¿eh? Y estoy viendo que en Perú también lo usan bastante. Bueno, así nomás. Aprovechito. A ver. Me encantó que la cebolla ya está marinada en limón, en harto el limón, ¿eh? Pero bueno, ahora sí vamos a poner estos a un lado, ahorita nos lo acabamos. Pero bueno, viene el platillo estrella. Híjole. A ver, ahora sí vamos a... ¿No he puesto qué? ¿Una hoja de qué es eso? De plátano, ¿no? ¿Plátano? Sí. Mira, me gusta la presentación. Así como dijo el chef, pues se nota que ha trabajado en restaurantes así, que le ponen decoración bonita, ¿no? Porque tiene su toque. Parece selvático, parece amazónico este plato, pero no porque es un chaufa. Es un arroz con mariscos, pero chino. Sí, está bien raro, ¿no? Comía china envuelta en hoja de plátano. ¡Wow! ¡Wow! No manches, traes hambre, Kenro, porque... Esto está enorme, que hay dos kilos de arroz. Y vean también la cantidad de mariscos que trae, por cierto. Ah, por cierto, espérate. Miren, nos dieron esta cremita, una salsa. ¿Por qué está amarilla? Me imagino que debe ser como de ají amarillo. Un chilito amarillo. Con huancaina. ¿Y qué? ¿Lo pones así encima o cómo le haces? Pues si quieres, échale tantito en uno. ¿Sí le hacen así el Perú? Sí, yo sí, por lo menos. Muy bien, muy bien. Mientras más cremoso, más rico. Entonces lo ponemos así. Tiene pulpito, camarón, calamar también. Probecho, hecho. Este es delicioso, ¿eh? Está bien rico, ¿no? Oh. Me gustó que el arroz está muy suave. Me gustó que la salsa de soya no es tan abundante así que te empalara. Ah, trae tantito huevito. Y me gustó mucho esta salsita amarilla, ¿eh? Muy recomendado. La verdad es que sí está muy rico. Un chaufa. Te cuento que el chaufa es como, es un platillo muy del día a día en Perú. Es muy barato. Hacerlo en tu casa también sale muy barato, es muy fácil de hacerlo. Es como arroz frito coreano, digamos. Claro. Lo que comen así. Claro, será como una torta aquí en México. Ajá. Que te lo hacen rápido y... Y normalmente se come como un acompañamiento, tal vez con un guisado. Ah, ok. Sí. Pero cuando hace ya tiene mariscos, entonces este sí está bastante sustancioso. ¿Tú dirías que los sabores que probamos el día de hoy sí son muy auténticos peruanos? Sí. ¿Sí, verdad? De hecho, bastante sí. El único problema que siempre tengo con todos los ceviches, todos, no hay excepción, en México no utilizan el choclo. O sea, el maíz de aquí es muy diferente al de Perú. Este de aquí es un maíz bastante chiquito, ¿no? Tienen unos dientes chiquitos. El choclo en Perú se usa uno un poquito más grande. No llega a ser tan grande como el del cozole, porque tiene un sabor distinto. Ah, pero tal vez en México no se consigue ese maíz. Tal vez no prese. Ajá. Y exportar muy caro, qué sé yo. Ah, ok. Pues esa es la única diferencia que tú le encuentras con este. Sí, de hecho sí. Ah, súper bien. Pues bueno, yo creo que ahorita terminamos de comer. Ah, pero espérate, te hago un trato. Yo te preparo un buen ceviche. Ajá. Pero tú me preparas un buen pollo frito estilo coreano. Ah, va, va, va. Ahí está. Hecho. Compro la salsa de chúcar. Yo también le pido a si a chef que me haga ceviche. Ya estás. Y pues bueno, ahora sí. Vamos a cumplir los deseos de Kenro de por fin comer su alacrán. Aquí en mi casa, Juan. Pues bueno, vean, se ve bastante interesante. Ustedes ya saben que aquí el mercado San Juan es muy famoso por este tipo de cosas muy exóticas. Por ejemplo, el alacrán aquí es de lo más común. Imagínense qué más hay. De hecho, tenemos una tarántula aquí. ¿Se acuerdan que en algún momento comimos nosotros tarántula en este mercado? Pues bueno, aquí muchos extranjeros, incluyéndome a mí, venimos a tener esa experiencia. Y aquí vamos a pedir unos alacranes porque Kenro y Fanny también lo van a probar juntos. No, ¿quién dice? Fanny tiene muchas ganas de probar el alacrán. Entonces, ¿qué es lo más extremo que han probado ustedes aquí? Justamente aquí también vine hace tiempo a hacer un video y creo que he probado el alacrán. Me gustó, la verdad. Pero lo que odié con todo mi alma fue una arañita chiquita. Ah, caray. ¿Qué es de arañita? Sí, o sea, no sé la tarántula. ¿Arañas chiquitas? Chiquitas, pero sabía así como a Raid. Se quisiera así. ¡Hala, no, gracias! Guau, no, pues bueno, entonces el alacrán va a ser algo normalito. ¿Tú ya lo probaste? Sí, claro, o sea, chicharrón, o sea, sabe rico, ¿no? A tu etas nos dicen algunos. También un poquito. A ver si Fanny está de acuerdo. Ya tiene arrepentimiento. Fanny ya se está arrepintiendo. Mira, si quieres agarra el platito. ¿Pero qué es un mezcal? Es un mezcal de frutos rojos, así es. Y te dan chilito y un poquito de limón. Dicen que el alacrán se puede comer entero, excepto por la colita. Pues adelante, yo creo que la parte de la cabeza ha de ser la más rica, ¿no? Aquí lo más gordito, Fanny. Ok, a ver. ¿Quieres que yo vaya primero? Sí, tú. ¡Híjole! Mira, qué rico, amigos. Es como un chapulín, solo que evolucionado. Evolucionado en un Pokémon. ¿Qué, lo chapeo así o qué? No, pero te acabas de inventar una forma. Para que vean, mira, para que sobra tantito mezcal. Les voy a dejar un poquito a ustedes. Aprovechan. Ay, 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 ay. Kembro te dejó la mejor parte, ¿eh? El relleno, ¿no? El relleno, el relleno de la contraria. Sí, porque sabía que la pases como de arena, o sea. No, la verdad que no sabe feo, ¿eh? Sí, no. Sabe... Un chicharróncito. Tierroso, chicharrón. Es un cacahuate, Fanny. Déjale a Christian, ¿eh? Es un cacahuate. No, no, ahorita lo dejo. Uy, la patita. Ay, la patita. Cómela, cómela. No sabe mal, ¿verdad? Ah, no. Es la primera vez que pruebas el alacrán, ¿no? Sí. Y qué tal el sabor, o sea... Creo que sí sabe como chicharrón, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es como chicharróncito. A ver, para que vean de verdad que sabe chicharrón. No, no me queda así aguinito. Oye, este viene más relleno de algo, ¿eh? Ay, de verdad, sí tiene como que... No sé si lo ven. Tiene como un relleno, estoy negro. Uy, Dios. Me suma chocolate amargo, un poco. Pero bueno, si ustedes quieren probar alacrán, es aquí en el Mercado San Juan. Ese lugar se llama El Chilango Loco. Cuando gusten, ¿eh? Bonita experiencia, la verdad no sabe tan raro. Pues bueno, oigan, yo creo que aquí termina nuestra gran aventura gastronómica. Más que nada peruana. Pero bueno, también probamos alacranes, vivimos cucarachas. Viajamos de Perú a, no sé, a... A las Amazonas o qué sé yo, ¿no? Sí, no sé, a comer insectos como Lion King. Deberíamos de venir otra vez para probar así puros insectos aquí. ¡Pala madre, sí! Porque ya evolucionó, ya no es el mismo insecto de antes. Hay nuevos, entonces. Antes, ¿te acuerdas cuando la primera vez que viníamos? Ya era puro taco de tarántula y ya no había más. Y ya no están ellos. Pero bueno, aquí les dejo en la descripción el canal de Kendro, el canal de Fanny también. Es más que nada de arquitectura y diseño. Kendro también está evolucionando su canal. Sí, por favor, vayan a ver nuevos contenidos. Sí, muy padre. Por ahí voy a estar yo también. Pues bueno, gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vemos en otra siguiente aventura. De gordos. De gordos. Siempre de gordos. Cuídense mucho. ¡Bye! ¡Koreano Vlogs!